Oh ya la weón, no piques, no gente nunca más voy a ir a piques mano, nunca más mano ¿Por qué? Es que, no, es que por los piques fue lo que me han detenido ¿Ah, en serio? Y me metieron preso ¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué? Es que le hubiera hecho un amigo para que te saque ¿Es policía? No Pero Ah, mueve los contactos Tal vez A la mierda No, o sea, pero a mí me metieron ya por injusticia ¿Por qué? Pensaron que estaba compitiendo Ah Y me metieron Yo dije, no, solo vine a ver nomás y ya me chamaron Ay, solo vine a ver Yo solo fui, te juro que fui a ver nada más ¿Seguro? Y lo peor de que justo me chamaron cuando estaba ahí, fue el teletubie Uy, eso fue lo más falta, eso fue lo más falta ¿Estabas grabando? Sí ¿Se grabó? Sí, sí, sí ¿En serio? A ver, ¿dónde estás? Muestra, muestra este Entra a mi Instagram, entra a mi Instagram A ver Ya, taxichurro ¿Cuál es? A ver, pone este Busca Es la última foto que publiqué La última de acá, la segunda Ya, ahora busca La parte del teletubie Del teletubie Busca la parte Ya, ahora pos Pulso tu otro Ahí estaba en la piqueta estacionada ¿Estabas borracha? No, no Ya, ahí me fui a la comisaría Y era mi seguridad Y ahí tenías un pistola Ya, gente Vamos a ir a Barranco Ya, a mí me pasó una dirección Ya, ya empezó una dirección Ya, voy a Barranco Voy a Barranco Que te voy a Barranco Listo Pegar Ya está A ver Ya vamos a siete minutos Estamos a siete minutos, gente Vamos a ir a Barranco Y ahí de una vez A ver Le estoy diciendo para que me pasen Que me pasen lo de los Vox A la mierda, gente Vamos a estar en Vox Ya Estoy En camino Ya está Listo Ya, gente Estamos yendo a Barranco, gente Fácil, nos van a dar un Vox Gente, ahí en el Barranco Por estar más tranquilos, ya Y después, gente Ahí puta me cae Y puta me cae Y puta me cae Todo el mundo, mano Dale, pato Puta pato Me hice, mano Un gusto ayudarte A la mierda, gente Sus contactos Sus contactos, gente Ya está en camino Go Barranco уз Usted ellos